Vive Radio. Servicios informativos con Luis Minguito. Saludos, muy buenas noches. Es lunes, 13 de mayo. Ya hay consecuencias a las elecciones catalanas. Aragonés anuncia que abandona la primera línea política o, como ya se jactaban en redes sociales, será la segunda o la tercera. Porque después del batacazo de ayer en las urnas, donde su formación fue la tercera más votada y él apuntó que se iba a la oposición, quiere decir que será la primera línea de Esquerra. Pero, gobierne quien gobierne en Cataluña, véase Illa o Puigdemont, en un último revésanchista, será la segunda línea de la política. Esto es como cuando vas a primera hora a la playa a colocar la toalla y ya la han puesto en tu sitio y te vuelves a casa renunciando a esa otra primera línea de las 7 de la mañana, cuando a las 12 te habría parecido estupenda. Pero líneas y abandonos aparte, hoy el foco mediático ha estado en Burgos, en concreto en Velorado, donde el convento de las Clarisas se ha declarado en rebeldía con el Vaticano por cierta desavenencia con los bienes inmuebles y dicen que abandonan la senda que marca la Santa Sede. Sostienen que no les importa que las tachen de herejes, pero que hasta aquí, que hasta ellas hacen bueno el dicho de que con la Iglesia hemos topado. Comenzamos. Las elecciones catalanas de este domingo han tenido tres efectos inmediatos. Salvador Illa busca apoyos para ser elegido presidente, Carles Puigdemont se postula para disputarle la investidura y, en último término, todo parece depender de una Esquerra Republicana de Cataluña en shock y con un Pere Aragonés que se aparta de la primera línea. Los resultados de las elecciones del 12M dan ventaja al socialista en la carrera hacia la investidura, pero los pactos para hacerla posible son aún muy inciertos. El primero en comparecer este lunes para exponer cómo afronta el escenario postelectoral ha sido el candidato de Junts, Carles Puigdemont, que ha anunciado que se postulará para el debate de investidura previsto como muy tarde para el 25 de junio. Creemos que hay opciones de poder ir a la investidura y, por lo tanto, anunciar la mi intención de presentar la mi candidatura a la presidencia de la Generalitat en el debate de investidura. Y, por lo tanto, demandaremos al Parlamento saber cuántos suports tiene cada candidato que tenga interés en ir a la investidura y, a partir de allá, tomar decisiones. No parece dispuesto a entrar en su juego Esquerra, que asume que esta legislatura la pasará en la oposición y traslada al PSC y a Junts toda la responsabilidad. Eso sí, justo antes de que Aragonés anunciara que abandonará la primera línea política y no recogerá el acta de diputado tras su debacle electoral. Quan he hagut d'assumir responsabilitats, fer passos endavant pel país i pel meu partit, ho he fet. I ara també ho faré. Per responsabilitat amb el país i amb el partit que represento, avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana que no prendré l'acta de diputat i, per tant, que no formaré part del proper Parlament de Catalunya i, per tant, que abandonaré la primera línia política. Aragonés ha tomado esta decisión por responsabilidad y honestidad, ha dicho, y ahora iniciará una nueva etapa, ya que los resultados de ayer han propiciado un cambio de rasante en el que el independentismo ya no suma a una mayoría parlamentaria y Cataluña ha dado un giro hacia la derecha. Por su parte, Salvador Illa no ha comparecido públicamente, pero sí lo ha hecho la portavoz del PSC, Nuria Parlón, que ha afirmado que la prioridad de los socialistas es liderar un govern tripartito con Esquerra y los comunes y ha rechazado rotundamente investir a Puigdemont a pesar de sus amenazas de bloqueo al gobierno de España. Nosotros no apoyaremos una investidura de Puigdemont por diferentes razones, primero porque la mayoría independentista en Cataluña, como resultado de las urnas, se ha perdido y por otra parte porque hemos ganado las elecciones tanto en votos como en escaños. Por lo tanto, no apoyaremos la investidura de Puigdemont y esto le tiene que quedar muy claro a Puigdemont, aunque nos amenace con bloquear la gobernabilidad en España. Y después de pasar de tres a quince escaños en una noche electoral feliz, el candidato del PP, Alejandro Fernández, ha cerrado la puerta a apoyar la investidura de Illa. Es que nosotros no vamos a participar en ninguna operación política que acabe significando que el separatismo tenga la llave en Cataluña y en el conjunto de España, porque eso primero sería estafar a nuestros electores y en segundo lugar sería hacer el primo, darle a Salvador Illa a nuestros votos para que luego Sánchez siga con sus acuerdos con Puigdemont, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, descartado completamente ese escenario. Y la realidad, hasta ahora, lo que hemos visto, por desgracia, es que el Partido Socialista ha priorizado siempre mantener a Sánchez en la Moncloa y sus acuerdos con Puigdemont y con Esquerra Republicana antes que buscar algún tipo de acuerdo constitucionalista. Sobre el papel y los números cuadran y ya podría ser investido con el apoyo de Partido Popular y los Comunes, siempre y cuando Vox se abstuviera, pero esta hipótesis ha sido descartada por el jefe de filas de la formación de Santiago Abascal en Cataluña, Ignacio Garriga, que ha afirmado que no están dispuestos a apoyar ningún tipo de autodeterminación. Insisto en la idea de que para nosotros comparten objetivo y comparten plan, uno de una manera y otro intentando dar un rodeo, pero que claramente, si se está negociando una posibilidad de celebrar un referéndum, si el señor Illa está hablando en términos de la autodeterminación, yo creo que es evidente que comparten ideas tanto Junts como Esquerra como el Partido Socialista. Por su parte, el portavoz de los comunes en el Parlamento, David Cid, ha apostado por negociar un acuerdo entre los partidos de izquierdas para formar un tripartito con PSC y Esquerra. Y cambiando ya de tema, dejando las elecciones catalanas aparte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha admitido que habló con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y con otros ministros para afrontar la crisis del COVID y no ha descartado que pudiera haber hablado también con su ex asesor Coldo García, aunque ha negado tajantemente que lo hiciera para realizar un contrato con soluciones de gestión. Recuerdo las conversaciones trascendentes con el ministro Ábalos para cerrar puertos y aeropuertos, con la vicepresidenta Díaz para los ERTE o con la vicepresidenta Calviño para las ayudas a empresas. Pero quiero ser absolutamente sincera, yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca. La de hoy es la primera vez que una presidenta del Congreso comparece en una comisión de investigación parlamentaria y al inicio de su intervención ha señalado que se ha construido un bulo y que todos los contratos eran canalizados hacia los responsables del servicio de salud que evaluaban la conveniencia de cada una de las operaciones. Y un capítulo más de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. El mercado asume que la única vía que tiene el gobierno para poder frenar la oferta pública de adquisición con carácter hostil que ha anunciado BBVA sobre el Sabadell sería influir en el dictamen que emita la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia según diversas fuentes financieras y siguiendo el último informe publicado por Berkley sobre la operación. En concreto, el Banco Británico ha señalado en una nota a clientes que analiza la oferta que la aprobación del gobierno sería necesaria antes del cierre de la fusión por absorción pero no es una condición para la OPA. Por tanto, sería lógico que si hay preocupaciones por parte de las autoridades por la competencia se bloqueará el acuerdo antes de la OPA usando la vía de la competencia, indica. A todo esto, el ministro de Economía Carlos Cuerpo ha trasladado este lunes a la presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo Claudia Buch la preocupación del gobierno por el posible efecto lesivo en términos de competencia de la OPA hostil. Bueno, he tenido ya una reunión bilateral con Claudia Buch y lo que hemos hecho efectivamente además de comentar por supuesto el estado de situación y de la buena salud de nuestro sistema financiero también le he comentado esas preocupaciones que ya había adelantado que ya he anunciado con respecto al impacto en términos de concentración y por lo tanto al posible efecto lesivo en términos de competencia que podría tener esta operación. Y otra noticia de economía que revela muy bien la situación que atravesan los ciudadanos. Los españoles dedicaron una media del 43% de su sueldo bruto al pago del alquiler de su vivienda en 2023 frente al 41% que se dedicaba en 2022 el porcentaje más alto de los últimos cinco años según un estudio de Fotocasa. El estudio se ha basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma Infojobs y en los precios medios de la vivienda de alquiler del índice inmobiliario Fotocasa. Y la ministra de Sanidad Mónica García ha confirmado que su departamento trabajará para comenzar a financiar gafas y lentillas a partir de 2025 a fin de que no sean un elemento disruptivo para las familias que no se lo puedan permitir. Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios durante el primer foro de salud pública Una sanidad a futuro organizado por la Fundación para la Investigación en Salud y celebrado en la mañana de este lunes. Lo confirmo porque estamos trabajando para que así sea. Queremos que efectivamente las gafas formen parte de la cartera de servicios. Queremos que tanto las gafas como las lentillas no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir o que les supone un gasto accesorio y que de alguna manera hace que los más vulnerables y las personas que no tienen acceso vean mermadas sus capacidades de tener una mejor salud visual. Y ya en el repaso internacional las autoridades de la Franja de Gaza controladas por el movimiento de Hamas han alertado este lunes de que el sistema sanitario del enclave podría colapsar en unas pocas horas a causa de la ausencia de combustible tras el bloqueo por parte de Israel del paso de Rafa hace cerca de una semana. Y una noticia europea que afecta a muchos españoles y a muchos castellanos y leoneses. Los 27 han dado este lunes luz verde definitiva a la revisión de la política agraria común de la PAC que eximirá de controles y sanciones relacionados con el cumplimiento de requisitos medioambientales a las pequeñas explotaciones agrarias de menos de 10 hectáreas para aliviar aún más la carga administrativa del campo. Se trata de los reglamentos sobre los planes estratégicos y financiación gestión y seguimiento de la PAC en respuesta a los problemas encontrados durante el primer año de implementación de esta nueva PAC. Y ya aquí en clave regional el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León Agustín Sánchez de Vega ha reclamado hoy un gran acuerdo entre las principales fuerzas políticas de la comunidad para acometer la renovación del presidente de la institución que lleva ejerciendo en funciones desde hace más de un año. Sánchez de Vega ha aprovechado la presentación de la memoria 2023 de la entidad para reclamar un acuerdo y diálogo entre los partidos que sirva para desencayar la renovación de la institución propia tal y como ocurre con el Procurador del Común el CES y el Consejo de Cuentas. Sobre la memoria el presidente del consultivo ha destacado que la entidad emitió en 2023 un total de 539 dictámenes y resolvió 180 recursos en materia de contratación pública. El 54% de las consultas procedió de las administraciones locales y el 45% de la Junta de Castileón mientras que el resto es de universidades públicas. Un acto en el que también ha estado presente el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco que ha destacado la esencial labor que presta el Consejo Consultivo y ha defendido la confianza que tienen en él todas las administraciones públicas de la comunidad autónoma. Se constata un año más la gran confianza de las administraciones de Castilla y León en esta institución en el Consejo Consultivo que tras el estudio solvente de los servicios jurídicos propios de las diferentes administraciones aporta digamos una última instancia administrativa de calidad y de certeza jurídica a las decisiones que los órganos políticos en los diferentes ámbitos local o autonómico debemos aportar y observamos como siempre la cercanía y la rapidez que reconocen también los castellanos y leoneses en la protección de sus derechos. Y como les avanzábamos al inicio desde esta mañana todas las miradas están puestas en el convento de las monjas clarisas de Belorado conocidas por la fabricación y venta de chocolates y trufas. Las monjas burgalesas dicen adiós a la Iglesia Católica y pasan a estar bajo la jurisdicción de la llamada Pía Unión Sancti Pauli Apostoli. La diócesis de Burgos se ha manifestado y lo ha comunicado ya al Vaticano. Noel Eardonez, compañera, cuéntanos. Sí, Luis, las clarisas de Belorado han manifestado este lunes su intención de abandonar la Iglesia Católica situándose bajo la tutela de don Pablo de Rojas excomulgado por el propio arzobispo de Burgos don Mario Iceta en 2019. El documento lo firma la abadesa Sor Isabel en nombre de todas las hermanas. El propio arzobispo de Burgos aseguraba haber recibido vía WhatsApp un manifiesto católico de 70 páginas de estas hermanas clarisas de los monasterios de Belorado en Burgos y Orduña en Vitoria así como un documento de cuatro páginas. que abandona en la Iglesia Católica situándose bajo la tutela y jurisdicción del señor don Pablo de Rojas Sánchez Franco que yo excomulgué en julio de 2019 por indicación de la Santa Sede. Sor Isabel firma este documento en nombre de todas las hermanas aunque dicha afirmación de unanimidad no aparece contrastada en el documento solo firma ella y habrá que verificar si todas están de acuerdo. En 2020 la comunidad de Belorado firmó con las clarisas de Vitoria un acuerdo de compra-venta del monasterio de Orduña por un importe de 1.200.000 euros pero nunca se realizó ningún pago. A principios de este año la abadesa Sor Isabel manifiesta tener un benefactor que comprará el monasterio y lo cederá a la comunidad de Belorado pero a día de hoy el arzobispado de Burgos sigue sin saber de quién se trata. Sor Isabel ha mantenido mutismo absoluto sobre el tema. ¿Quién era el comprador de ese monasterio y con qué fines? Además este día 29 de mayo era la elección de nueva abadesa Sor Isabel ya no podía ser elegida. Esto se precipita por esto pero ya ustedes son mucho más sagaces que yo a partir de los datos que hay aquí ustedes saquen las conclusiones que estimen oportunas. Hace un mes la responsable del convento de Castil de Lences en Burgos solicitaba una reunión urgente con Iceta y hacía saltar todas las alarmas al trasladarle el contacto de las Clarisas de Belorado con otra iglesia. Entonces el obispo de Burgos conjuntamente con los de Vitoria y Bilbao abrió una investigación canónica. Firma un decreto de apertura de investigación previa el 24 de abril de 2024 conjuntamente con los obispos de Vitoria y de Bilbao cuento con su aprobación es decir los tres obispos instamos ese día 24 de abril la investigación canónica. ¿Con quién me he puesto en contacto esta mañana? Pues evidentemente con la Santa Sede o el Dicasterio para la Vida Consagrada que ya estaban al tanto del tema de la investigación. Primero vamos a exhortar a los fieles que se astengan de participar en un acto litúrgico en ese monasterio. La diócesis informaba que precisamente este 29 de mayo se acordó la elección de la nueva abadesa. Destacando que el actual responsable tenía agotadas todas las posibilidades de reelección. Y respecto a la misa celebrada esta tarde contradicciones e incertidumbre Luis. Pues sí porque según fuentes del Arzobispado de Burgos esta tarde han celebrado la misa en el monasterio de Santa Clara de Belorado y han colgado fotografías en sus redes sociales hecho que no hemos podido verificar de haberse confirmado constituiría un atentado de cisma un acto en contra de la Iglesia católica puesto que ha sido oficiada por un tal José de la jurisdicción de Pablo de Rojas cismática pero otras fuentes no aseguran que haya sido así no obstante pese a la gravedad de los hechos religiosos cabe destacar que se podría revertir la acción de la comunidad de Clarisas dado que existe un periodo de advertencia donde se da margen para que esta situación pueda revertirse eso esperan desde la diócesis de Burgos y la consejería de educación busca potenciar competencias para que el alumnado elija una forma de vida más saludable con un proyecto de orden para incidir en los estilos de vida el medio ambiente y la sostenibilidad la educación emocional la prevención del consumo de sustancias adictivas la educación vial y el uso positivo de las TIC entre otras el documento para regular las escuelas saludables y la red de escuelas saludables en Castilla y León consultado por la Agencia ICAL destaca que la intención de la consejería de promocionar la salud en los centros educativos de la comunidad al considerar que se trata del modo más efectivo para promover la adopción y mantenimiento de estilos de vida saludables y el único camino para que la educación en salud llegue a los grupos de población más joven y ahora es momento de hablar del tiempo los cielos despejados o poco nubosos con los que hemos amanecido en toda la región han dado paso lentamente por la tarde a tormentas generalizadas que aunque no han dejado grandes cantidades de agua si han sido notables en todo Castilla y León las temperaturas aún así han sido suaves que en casi todas las provincias y han superado los 20 grados para mañana martes más de lo mismo Castilla y León amanecerá nuboso y a veces cubierto con chubascos en el norte montañoso este y cuadrante nordeste que ocasionalmente pueden ir con tormenta y granizo sin descartarlos en el resto pueden ser fuertes incluso en la provincia de Soria esta madrugada mañana nos espera un día más frío provocado por un descenso notable de las temperaturas máximas que en las horas centrales rondará los 15 o 16 grados en casi toda la región vientos del oeste con rachas fuertes en definitiva saquen los paraguas y rescaten los abrigos y en un tiempo de canciones efímeras Vico saltó a la popularidad con un tema que tocó un poco el alma de toda España convirtiéndose en el gran fenómeno español de 2023 noche entera ahora ha presentado Nos Noctalgia y con volver a nacer Alba Villalba el control técnico y quien les habla Luis Minguito les decimos adiós la información y la mejor música continúan aquí en Vive Radio Yo quiero morirme para gritar con hacerte otra vez y te vas y te vas y te vas y ya no vuelves y ya no vuelves la verdad la verdad la verdad aún me duele no sé quién soy 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 pero voy 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 a encontrarme aunque me cueste despliegue soy soy pero voy 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 a encontrarme aunque me cueste respirar volver a nacer más fuerte que ayer poco a poco y de olvidación soy 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 pero voy 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 a encontrarme aunque me cueste respirar voy a seguir buscando la manera de sacarte de mi cabeza y sé que un día todo volverá a estar bien y no me digas que fui yo quien lo echó a perder que fui la mala y tú el rehen y tú y yo no supimos querer dame espacio dame espacio no vuelvas quiero curarme y si te veo no puedo no puedo no sé quién soy 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 pero voy 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 a encontrarme aunque me cueste respirar volverá a nacer volverá a nacer más fuerte que ayer poco a poco y se olvidó volverá a nacer soy 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 pero voy 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 a encontrarme aunque me cueste respirar dame espacio no vuelvas no vuelvas quiero curarme y si te veo no puedo no puedo dame espacio no vuelvas quiero curarme y si te veo no puedo no puedo si puedo no sé quién soy 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 pero voy 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 a encontrarme aunque me cueste respirar soy 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 pero voy 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 a encontrarme aunque me cueste respirar volverá a nacer más fuerte que ayer poco a poco y se olvidó no sé quién soy 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 pero voy 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 a encontrarme aunque me cueste respirar Gracias por ver el video.